Hola amigos de Voice Factory TV, yo soy Cris y bueno en esta ocasión les quiero dar algunos tips sobre cómo correr con tu perro y esto se dio gracias a que preguntando con algunos amigos corredores de profundidad, de campo y todo la verdad es que no supieron cómo decirme cuáles son los consejos para que puedas correr con tu mascota entonces bueno a la tarea de estar buscando y de estar conociendo también utilizando un poco la lógica de lo que te preparas tú para llegar a tus carreras bueno decidí hacerlo y decidí llevar a mi perra Frida a ser su primer perrotón y bueno estos fueron los casos o los puntos en los cuales yo llegué y te los quiero dar te los quiero transmitir para que igual si tú quieres ir a correr con tu perro sean las mejores condiciones tanto para ti como para tu mascota bueno primero es saber si tu perro tiene las condiciones físicas para hacerlo debes asegurarte que no haya tenido alguna fractura, que no tenga un desvío de cadera si no le va a ser un tanto cuanto difícil terminar una carrera o a lo mejor una caminata lo va a poder lograr excelente sin embargo una carrera con exigencias de tiempo y de velocidad no lo va a poder lograr en las mejores condiciones otra cosa que también debes saber es que debes de correr y entrenar también con tu perro con correa ya que, y cadena, ya que si no lo haces se te puede ir contra algún otro perro y también lo vas a poder guiar, es la función de guiarlo en la ruta de la carrera tienes que encontrar un ritmo entre tu carrera y la de tu perro es decir tienes que encontrar un balance en el cual los dos hagan sinergia y sean un solo ritmo, un solo paso para que bueno ni te quemes tú con la carrera ni tu mascota hagas que no llegue al final otra de las cosas también muy importantes es que vayas subiendo poco a poco los kilometrajes que vas entrenando con tu mascota recuerda es igual que tú, tú tienes que empezar de 2, de 3, de 5 kilómetros y también tu mascota para que se vaya acostumbrando tanto el golpeteo de sus almohadillas como el de las articulaciones y bueno es recomendable si notas alguna molestia, algún cansancio, alguna fatiga muscular bueno pues si le puedes dar un masaje con las mismas pomadas que tú usas acostúmbralo a no comer ni tomar agua antes de correr ya que con ello vas a ayudar uno, a que tenga mejor rendimiento y dos, no tenga ganas de volver al estómago ni mucho menos de ir al baño durante la carrera que lo entrenes o que todos los entrenamientos sean a una misma hora ¿por qué? porque con ello vas a relacionar con el que es momento de correr y también bueno vas a ir notando su evolución, su progreso como de una manera más detallada que también después de cada entrenamiento es importante sí darle de comer, sí que tome agua pero dejarlo que tenga el proceso de enfriamiento es igual que tú, tiene que tener una relajación muscular y bueno evitas también el choque de calor y algo súper importante en cada entrenamiento es la motivación hacia tu perro ¿cómo lo vas a lograr? bueno es una, lo puedes hacer de la manera de darle los premios cada que termine algún entrenamiento, alguna carrera o la otra es también de manera verbal es decir, le vas a decir palabras motivacionales palabras de amor, de cariño con lo cual él va a estar motivado a cada carrera a estarlo haciendo y hacerlo de la mejor manera y bueno eso es todo nuestros amigos de Voice Factory espero que les haya funcionado o que también les dé algunas ideas para que puedan correr mejor con sus mascotas y bueno recuerden darnos like en la página de Facebook de Voice Factory también en Twitter que es arroba voice-factory y bueno también en la mía que es arroba crox09 se los deletreo c-r-o-x-09 y bueno nos estamos por aquí viendo y que estén bien, cuídense chao